Lo siguiente, la siguiente noticia. Joven de 31 años presentó a su madre, a su novia... ¿Cómo? Joven de 31 años presentó a su madre, a su novia... De 91 a guachitudo, la joven y la novia. Es decir, la novia es como su abuela, finalmente. Son 60 años más que tiene. Hoy es joven, pero joven, y la abuela es... No, por Dios, esto es tontera, no puedo creerlo. Oye, la... Mentira, mentira. No, pero por favor, deja que el amor fluya, Janine. La sociedad está acostumbrada a ver parejas en donde el hombre es mayor que la mujer y nadie dice nada. Nadie dice nada. Michael Douglas, por ejemplo, que lleva 25 años a su esposa, a su exesposa. Lamentablemente, Katherine Zeta-Jones. Son pocas las mujeres a las que se les conoce que tienen parejas algo menores que ellas, como Madonna, Jennifer Lopez también, con Casper Smart. Pero este caso supera todos los antes vistos. Bueno, pero Michael Douglas, con Katherine Zeta-Jones, tienen 25 años. Ellos tienen 30. Como 30, tienen 60. Ah, de verdad. Oh, estoy mala para el matrimonio. ¿Qué hubiera pensado como la mamá de la Lozo Quintero cuando le presentaron a Sigrid? Claro, pero ¿cuántos? ¿15 años de diferencia? 20. ¿20 años de diferencia? 20 igual. No, 60. Oye, 60. Y le decían, abuelita, le decían. Yo a esa relación le creo cero. Oye, pero déjame contarte. Kylie Jones, de 31 años, está en una relación con una mujer que bien podría ser su bisabuela, ni siquiera su madre ni abuela, su bisabuela. Pues tiene 91 años de edad. ¿Será millonaria, señora? Porque rica no es. ¿Será millonaria? Jones, de Augustin, el condado de Richmond, Georgia, Estados Unidos, afirma que siempre le gustaban las mujeres mayorcitas. No, es que mucha la diferencia. Si yo digo, esta cuestión no puede ser. Pero bueno, desde hace 5 años está en una relación casual. ¿Ah? ¿Casual? Sí. ¿Está chanbó uno, mamá? Están saliendo. Están andando, andando. A ver si hay onda, a ver si hay onda. Sí, porque igual son muy inmaduros dos y no se quieren entregar todavía. O sea, Marjorie McCool. Oye, ella se llama McCool. Es como una hamburguesa, pero una hamburguesa cool. Él no sabe si ella se quiere comprometer, si es una relación a futuro. No, es que ella es muy joven todavía para decidir si nos traba estos trotes. Y además no está preparada para ser más. La Lola, la Lola. A pesar de la diferencia de edad, que son 60 años, la pareja tiene una vida sexual, cáchate, activa. Según narraron en el Mail Online, el cerebro de todo el mundo está conectado de manera diferente. Algunos hombres las prefieren rubias, otras monochas, otras mayorcitas. Pero esto claramente sale de lo... A mí me gustan las señoras mayores, explicó Jones. El joven contó que la primera experiencia con una mujer mayor la tuvo a sus 18 años. Cuando comenzó una relación sexual... ¿Con una de cuánto? Con una señora de 50. ¿Quién podría haber sido su abuelo? Sí, pero una mujer de 50 años todavía se mantiene bien. Es una mujer adulta. Una mujer de 50... Perdón, una mujer de 50 años se mantiene súper bien. Una mujer de 50 años es una... Cecilia Boloco. Sí, pues. De ahí para arriba. Cecilia Boloco podría estar perfectamente con un joven de 18. Con el Justin que trabaja aquí en... Uf, ya quisieran los de 18, hincarle el diente esos huesitos. Uy, huesitos. Porque es puro huesito. Es puro huesito. Pero poca carne, eso sí, pero puro huesito. Pero mucho glamour y belleza. Bueno, la cosa es que este joven contó que la primera experiencia la tuvo, como les contaba, con una mujer que tenía 50 años. Ahora Jones utiliza sitios web de citas para conocer mujeres mayores. ¿Cómo ahora se está pololeando? Infiel, mancito. Conozco mujeres entre 60 y 80. Él pone... Edad. 31 años. Expectativas. Mujeres. Edad. El rango de etario. Rango de etario. Ahí escribe más porque está explicación antes. De explicación dice, entre 60 y 80 me gustan a mí. Pues está más sandía calaya, una mujer con experiencia. Yo le cambio los pañales, ella me cambia a mí los pañales. Oye, hoy estamos encontrando los dobles de todo. ¿Sabes a quién se parece él? A nuestro periodista de Horas 7. Pancho. Él es Pancho, sí, pero es Pancho, ¿cierto? Es Francisco San Furgo. Hay una diferencia con San Furgo. A San Furgo le sirven todas las micros. ¿Chan? Sí. En cambio, este es solo las mayores. Las mayores, como dice nuestro invitado. Usted lo verá todos los días, a las 7 de la mañana, en horas 7, nuestro Pancho San Furgo. ¿Será San Furgo? ¿Será San Furgo realmente? Oye, eres demasiado joven, debo insistir, y les digo que va a ser divertido. Le dicen, hey, chiquilla, hey, hey, señora, mami, mami. Y dice, la señora que le contacta, dice, pero por favor, tú eres un niño, por favor, ¿qué estás hablando? Yo soy una mujer mayor. ¿Pero tú le crees esta relación? Déjame sacarme la naftalina, por favor. ¿Tú le crees esta relación? Yo le creo cero. Ay, Ani, no crees. Crío, es que no, no, no puede, esto no puede prosperar. ¿Por qué no? No sé. Mi abuela, arroz con habichuelas, güey, están cansados, están cansados. ¿Y qué pasa si está, espérate, aquí falta mucho más, mucho más paño por con él. No, no digo que la... No, déjeme seguir. Fíjate que lo encuentro más difícil, o sea, le creo menos a ella que a él. No sé por qué. Dice, ella dijo... Una señora, una bisabuela, ¿cuántos tiene? ¿96? Oye, más respeto, 91, no le subas la edad. Dice, la parte física de la televisión es maravillosa. Me sorprendo a mí mismo, oh, me asombra, no hay nada mejor. Me pongo ropa sexy en la cama. Porque, ¿sabes qué? Generalmente buscas como intereses en común con la persona, compartir cosas, ¿cierto? Hacer el día compartiendo cosas, ¿qué puede tener en común esta bisabuela de 91 años con este joven? Tienen buen sexo, están diciéndote que tienen buen sexo. Además, uno no dice... ¿Cuánto puede aguantar esta señora? No dice el nito que el hombre siempre busca a su mamá. No, sí, pero la mamá está bien, 20 años, 30 años, menor. Ahora buscan a la abuela. Pero a la bisabuela. A la bisabuela. Ahora, tampoco le creo en lo del buen sexo. Ay, no sé qué les voy a decir yo. Cambiemos de tema, nos vamos con Alexis. ¿Qué le pasa a Alexis? ¿Qué le pasa a Alexis? Él ahora, el modelo.